Te ganaré puto feo, ajajaj más quisiera, joder, no no no, a mi boca joder, mierda me comí el suelo coño, ajajaja te vas a caer imbecil jajaja, ajajaja te caíste jajaja, hijo de puta no me tires cabrón mierda, ajajaja sufre jay, ajajaja parkinson me entro parkinson, hostias. Hostia que te has dado gil imbecil jajaja, eres un jodido cabrón, ajajaja hijo de puta no me pongas la zancadilla so puta, jejeje te jodes por tirarme jajaja, creo que me he partido el esternocleido mastoideo, what the fuck, coño es eso, no se pero me duele xd, mierda me cayo solo, normal porque eres gilipollas, tu madre puto, ajajaja puto soplapollas jajaja. Tu madre en calzoncillos, vale, vas a morir, eso quisieras tu pero te tiraré, ahamg, batido, baboca, mierda, jajajaja ahora de más de feo no sabes hablar jajajaja. Oh tu niables que te has caído jejejej. Mira mira, mete saca, mete saca, mete y te corres xd, joder cabrón ayúdame a levantarme coño. Espera que lo piense en, no. Jajajaja. Ah, que me caigo por el mete saca jajajaja. Joder creo que me parti el culo. No se, yo lo veo cuadrado. Saludo. Joder me cigo. No. Show me your moves. So me moves. So me moves. Gracias por ver el video